Prólogo Hola Liliana, soy yo, Alicia. Sí, ya sé que es raro. Te preguntarás por qué te pedí que vinieras a la biblioteca y por qué te dejo este mensaje para que lo escuches. Es que me pasó algo. Acá, descubrí algo. Dejarte esta grabación fue la única forma que se me ocurrió para contarte todo, paso a paso, porque si no, seguro que no me vas a creer. Te pido que sigas exactamente mis instrucciones. Esto no es joda. Vos tratá de manejarte naturalmente, pero no hagas nada sin que te lo diga. Por ahora quédate un segundo acá, parada. No te va a pasar nada, tranquila. Se supone que con los bibliotecarios está todo bien, pero puede haber otras personas con las cuales hay que tener cuidado. Antes de comenzar, mira un segundo el diario de hoy. Está colocado ahí a tu lado, ¿lo ves? Seguramente las noticias se parecen a las que había aquel día que yo vine acá. Últimamente son siempre las mismas. Otro centro cultural convertido en shopping. Otro lugar histórico va a ser estacionamiento. Cierran otra biblioteca para instalar ahí un paseo de compras. Suben las multas por practicar vagancia o multan a alguien por pasear por el shopping y no comprar nada. Cada día inauguran nuevas cámaras por razones de seguridad, dicen. Fíjate, ¿hay alguna cámara por acá? Capítulo 1 El fuego y la memoria Toma el libro y abrilo. En la primera página. Ah, Liliana, tápate mejor un poco con el libro. Por el tipo ese raro, digo. Sí, levanta el libro un poco para que te tape la cara. Bien. Ahora fíjate. Arriba, en la primera página, ¿ves? Alicia Carolo. Es un libro de mi abuela. Sí, me puse en Alicia por ella. Y tiene una dedicatoria para mi querida Alicia. No te olvides. Memoria es resistencia. Tuyo. Horacio. ¿Quién será Horacio? Como este, encontré varios libros que eran de mi abuela. Ella los debe haber donado a la biblioteca. Ahora es como si fueran regalos de ella para mí. Hasta parece que tienen su olor. ¿Sentí? ¿Y esta? ¿Otro personaje de la biblioteca? Míralo al tipo, disimuladamente, por arriba del libro. ¿Te sigues mirando? ¿No? Bueno, ya podés bajar el libro. Es un poco incómodo así. Y entonces, me puse a leer los libros de mi abuela. Ahora estaba leyendo este. Fahrenheit 451. Abrilo donde dejé la marca. Liliana. Ahí, en la página 17. Había dejado de leer ahí, donde retoma el diálogo. En aquel momento, Clarice MacLellan dijo. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenía 20 años. Ahora, hace ya 10 años. ¿Y lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él se echó a reír. Ja, 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 ja. Está prohibido por la ley. Lili, ¿qué está haciendo la mujer esta? No tenemos bomberos que queman cosas, pero... Está bien, podría formar parte de ellos. Bueno, sigo leyendo. Hola, Alicia. Ella le lanzó una rápida mirada. No me llamo Alicia. Lo sé. No le estoy hablando a usted. ¿A quién, entonces? A Alicia, la lectora de este libro en este momento. Alicia, hola. Sí, le hablo a usted. Liliana, ¿me habla a mí el libro? Te juro, amiga, que no tomé nada, ¿eh? Vos también lo estás viendo eso, ¿no es cierto? No puede ser. Pero mira, seguí leyendo. Alicia, tenemos un mensaje para usted. Un mensaje de la biblioteca. Es muy importante. La biblioteca está en riesgo. Sí, esta biblioteca donde se encuentra usted. Mire a la mujer de sombrero que está sentada ahí. Tenga cuidado con ella. Es una inspectora. Es una inspectora. A ver. Es one, din, dele, te, varita, toque, tulipán, unión, uruguay. ¡Ahí está! Justo donde está la marca. Utopía. ¿Encontraste también? ¿Qué susto? Pensé por un momento que era la inspectora. Pero es el otro friki. Pero él también está buscando utopía. ¿Ves a alguien más? ¡Ay! ¿Y este? Un inspector, ¿no es? ¿Será uno de la I? Podemos empezar con estos acá. En el carrito, ¿no? Liliana, agarra este. El verde. A ver. Utopía. De Tomás Moro. ¡Justo! ¿No será este el libro que decía el de la I.U.? No lo abras todavía. Ah, mirá. Mi compañero toma otro libro. Le muestro el mío. El que agarró. Platón. Atlántida. Me suena. ¿No era aquella isla que desapareció? Bueno. Pero concentrémonos. En nuestro libro. A ver si entre los dos encontramos ese libro con las instrucciones para salvar la biblioteca. Los viajes de Gulliver. De Jonathan Swift. Este libro me lo leía mi abuela. Yo creo que mis ganas de viajar vienen de este libro. En serio. Capítulo 3. El hilo rojo. Sentate ahí, Liliana. No sé. Mejor le hagamos caso. No quiero hacerlo enojar. ¿Se fue? Nosotros nos tenemos que quedar acá. Está todo mal si nos descubren. Respiro hondo. Mirá la inspectora. Por fin llegaron. ¿Eh? ¿La voz sale de esta figurita? ¿En el cesto? Nos habla usted. No veo otro. ¿No me reconoce? Julio Verne. O para usted. Julio. Julio Verne. Un gusto. Julio. Prenda la luz. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Julio Verne. No es el de... Ah, mirá. Tu compañero entendió más rápido. Mirá los países en el globo, Liliana. Mirá. Está la isla Utopía. La del libro de Tomás Moro. ¿La ves? Y encontrás a la otra isla, Atlántida. Parece que a mi compañero le parece que escribo muy lento. Deja que se siente él. Que lo pruebe él. Lo quiero ver. Busco el libro para salvar la biblioteca. Nos vemos pronto, Lili. En una de las islas utópicas. Un abrazo. Esa. La de las islas utópicas. Gracias.